El tema de nuestra escuela dominical para esta semana correspondiente al 27 de octubre del año 2024, lección número 9 dice Débora profetiza y juez. Nuestra verdad central dice El Señor unge a líderes piadosos para guiar y alentar a su pueblo. El versículo clave lo encontramos en el libro de jueces capítulo 5 versículo 7 Dice de la manera siguiente en el nombre de las tres divinas personas Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo Débora me levanté, me levanté como madre en Israel. Presentamos su programa, la escuela dominical, con nosotros, nuestro anfitrión. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué dice si oramos? Pero hagamos una oración diferente en esta vez porque no queremos repetir como un lorito una oración ya memorizada. Que dice si le pedimos al Espíritu Santo que revele, que revele estos tesoros, estos manjares que hay en su palabra, estos tesoros, estas piedras preciosas, estos diamantes. No solamente que nos lo revele, sino que también si hay necesidad de corrección en nuestra vida. Que seamos humildes para aceptar esa corrección porque la palabra del Señor dice que es útil toda para corregir, para instruir en justicia. No solamente nos da instrucción, sino que también nos da corrección y sobre todo para que usted y yo seamos hacedores de esta palabra. Entonces, acompáñeme usted, ora por mí y yo oro por usted. Señor y Padre Celestial, estamos entrando al trono de tu gracia en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo. Señor, primeramente para darte gracias por la vida, por el aire que respiramos y también, Señor, gracias porque nos permites conectarnos contigo a través de la oración de tu palabra. Y mis hermanos, Señor y mis hermanas que se han conectado a este canal, no es una casualidad, tú tienes propósitos especiales para cada uno de nosotros. Ahora, Señor Espíritu Santo, sé nuestro maestro, nuestro guía, nuestro instructor, nuestro hallo, ilumina estos tesoros, estos manjares, estos, estas piedras preciosas, Señor, que hay en tu palabra. Estos secretos encriptados para que nosotros no solamente los podamos entender, sino, Señor, creer y también vivirlos, ponerlos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, mis amados hermanos, queremos darle la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores que cada semana están llegando a este canal y usted que hace ratos también se suscribió, pues también le decimos bienvenido y quisiera animarles a que compartan o compartamos esta bendición con nuestros contactos en las diferentes redes sociales. Acá usted en este canal no va a haber anuncios que interrumpan el hilo de la palabra, de la revelación del rema que Dios nos da en cada semana. Los demás canales usted va a ver que andan persiguiendo como Giesi los tesoros de Nahamán el Sirio. Acá no, acá no necesitamos perseguir o pedirle a Nahamán el Sirio sus tesoros. Acá es Dios el que nos provee y nos bendice. Así que no va a haber ninguna interrupción de ninguna publicidad. Muy bien, así que entremos entonces de lleno a nuestra lección. Estamos ya en la lección número dos de la unidad número dos. Mujeres piadosas en las escrituras. La semana pasada estudiamos a Sara y ahora vamos a estudiar a Débora. Ahí tenemos que esta mujer fue una profetiza y una jueza. Si usted no sabe el nombre de Sara o perdón el nombre o el significado de Débora. El significado de Sara pues si ya lo sabe, se lo dijimos la vez pasada. Creo que no se le ha olvidado y ahora pues tenemos acá dos personajes muy importantes y el Espíritu Santo me decía Mientras tú hablas lo que yo te he puesto en tu corazón, yo voy a despertar a esas Déboras y a esos Barak que necesitan activarse. Que necesitan ponerse en la brecha para que mis propósitos se cumplan. Eso me decía el Espíritu Santo, yo voy a despertar a las Déboras, voy a despertar a los Barak. Esos son los dos personajes, Débora y Barak. Entonces, si usted no sabe qué significa Débora, yo se lo digo ahora. Débora en hebreo significa abeja. Mire, todos conocemos las abejas. Conocemos las características de las abejas. Así que si usted, mi hermana, está interesada en ser como Débora, pues escuchemos acá las características. Mire que es, dice una, el significado es abeja. Número uno, vemos acá sus interpretaciones. Si usted conoce alguna otra interpretación o característica de la abeja, que es el significado en hebreo del nombre de Débora, pues colóquenmelo ahí en los comentarios para enriquecer esta lección. Número uno, diligencia y trabajo arduo. Hay muchas mujeres, mire, que quieren ser líderes, pero no hay diligencia, no hay trabajo arduo. Si usted quiere ser una líder, vea acá usted, número uno, tiene que ser diligente y trabajar arduamente. Al igual que una abeja, Débora representa el trabajo incansable, la productividad y la diligencia. Si usted es una persona perezosa, una persona que no tiene en cuenta la diligencia ni el trabajo duro, o mejor no se meta a ser una líder o un líder. Esto se refleja en su papel como jueza y profetiza de Israel, en el que actuó con sabiduría y firmeza. Déjeme decirle que los que hemos sido líderes sabemos que dentro del grupo se necesita la sabiduría y la firmeza, porque van a llegarle personas a decirle cómo usted debe de hacer el trabajo o tomar la decisión. Pero mire, la verdad central dice que Dios unge a líderes piadosos. Líderes, ¿por qué se llaman líderes? Porque lideran. Lideran, no quiere decir que no escuchemos la voz del pueblo, claro que sí, pero si esa voz va en contra de la dirección o la voluntad de Dios, mire, vamos a ser firmes, vamos a ser firmes. La otra vez les compartíamos por acá que la iglesia, en una de todas las iglesias que hemos estado, conocimos una historia de los jóvenes. Mire, los jóvenes de esa iglesia le dijeron a su líder, al pastor, que querían vender ropa usada el día domingo. Mientras todos estaban en la escuela dominical, los jóvenes estaban vendiendo ropa usada frente al templo. Usted como Débora, como una abeja, con diligencia, con sabiduría y con firmeza, ¿usted le daría permiso a los jóvenes para vender ropa usada frente al templo el día domingo, mientras la escuela dominical está ahí adentro? Si usted hace eso, usted no tiene ni sabiduría, ni mucho menos firmeza. Pero da tristeza, mire, porque conocimos muy bien a este líder, que era firme para unas cosas y era aguado para otras. O sea, en otras palabras, ya se le había terminado su tiempo de liderazgo. Cuando ya, mire, el líder está agradando a la gente, va a desagradar a Dios. Y es mejor que le dé lugar a otra persona. Número dos, mire el significado de Débora en hebreo, abeja, organización y liderazgo. Pero las abejas son conocidas por su estructura social y organización. Débora era una líder en tiempos de caos en Israel. No crea usted que es fácil liderar cuando hay caos, cuando hay desorden, cuando hay desorganización, guiando a la nación hacia la victoria bajo la dirección de Dios. Cuando Dios, mire, va delante de nosotros, esa es otra cosa. Entonces, la victoria está asegurada. Número tres, fuerza y dirección divina. La abeja, aunque pequeña, es fuerte y tiene un papel vital en la naturaleza. De la misma manera, Débora, una mujer en una sociedad patriarcal, fue usada poderosamente por Dios para traer liberación a su pueblo. De repente usted me ha escuchado hablar bastante acerca de esto. Pero no es que yo, mire, esté en contra de la mujer de ninguna manera. Mi madre es una mujer, mi suegra es una mujer, mi esposa es una mujer, tengo una hija. Yo bendigo, mire, a mis mujeres, tengo varias mujeres, mi mamá, mi esposa, mi hija, mi suegra. Entonces, ¿de qué es que estamos en contra? Estamos en contra de las Jezabeles, del espíritu Jezabélico. De esos que estamos en contra, mire, y le decimos de una vez a ese espíritu Jezabélico que su fin está llegando. ¿Y quién es el que, o a quién es Dios va a usar para, mire, terminar al espíritu Jezabélico? A los perros. ¿Se recuerda usted que a la reina Jezabélico se la comieron los perros? Miren, y las palmas de las manos y las plantas de los pies no se los comieron, no se lo comieron. Imagínese usted, ni siquiera los perros querían comerse la palma de las manos, ni la planta de los pies de la reina Jezabélico. Jezabélico, que repugnancia, el obrar y el andar de esta mujer. Así que, ahí está entonces. Y el otro personaje es Barak. Ese es el otro personaje. Tenemos aquí lecciones espirituales acerca de Débora, como la fe, la confianza en Dios, el liderazgo femenino en la Biblia. Débora es uno de los ejemplos más destacados de una mujer que ocupa una posición de liderazgo espiritual y militar en un contexto dominado por hombres. Como el día de hoy, el machismo está a la puerta del día. Su historia subraya que Dios puede usar a cualquier persona, sin importar el género, para cumplir sus propósitos. Estamos de acuerdo con eso y decimos amén. Bien, otra lección espiritual de Débora, sabiduría y discernimiento. Débora es recordada por su sabiduría y capacidad para escuchar la voz de Dios, lo que le permitió guiar a la nación hacia la liberación. Y número cuatro, la obediencia y la valentía. Su vida es un recordatorio de que el liderazgo no requiere solo sabiduría, sino también valentía, como Dios le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente, que es lo que Dios nos dice a nosotros ahora, a los líderes, a los padres y madres de familia. Sé valiente y se necesita valentía para seguir la dirección de Dios, porque al seguir la dirección y la voluntad de Dios vamos a quedar mal con el pueblo. Incluso cuando las circunstancias parecen difíciles o imposibles. Débora fue una jueza y profetiza que lideró con sabiduría, coraje y una profunda fe en Dios. Su papel en la historia de Israel es una muestra del poder de la obediencia a Dios y de cómo él puede usar a cualquier persona, sin importar su género o condición, para cumplir grandes propósitos. Pero también le quiero hablar un poquito acerca del significado del nombre de Barak. Barak, si usted no lo sabía, hoy lo va a saber. Barak en la Biblia es un personaje mencionado aquí en el capítulo 4 de Jueces y su historia está estrechamente ligada a la profetiza Débora. Él fue llamado por Dios a través de Débora para liderar a los israelitas en una batalla crucial contra los cananeos. Aquí está y aquí es donde me quiero centrar un poco y es donde el Espíritu Santo me ha llevado. ¿Por qué es que tenían que librar esa batalla contra los cananeos? ¿Qué hacían los cananeos molestando al pueblo de Israel? ¿Qué hacían los enemigos del pueblo de Israel fastidiándolos? ¿Qué hace esa enfermedad, mi amado hermano, mi amada hermana, iglesia amada en tu cuerpo? Cuando la palabra del Señor dice que Jesucristo llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Qué hace esa escasez, esa miseria, esa pobreza en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio? ¿Qué hace ese espíritu de discordia, de orgullo? ¿Qué hace ese espíritu ahí de arrogancia, de falta de perdón en tu matrimonio, mi amado hermano? ¿Qué hace esa falta de crecimiento en tu ministerio, mi amado hermano, pastor, líder? ¿Qué hace esa desnutrición, ese desánimo, esa falta de fe, esa falta de fortaleza espiritual en tu vida, mi amado hermano? ¿Qué hace ahí? Ahí es donde queremos llevarlos. Ahí es donde Dios y el Espíritu Santo quiere que meditemos estos 10, 15 minutos. Porque ahí estaban los cananeos, mire, molestando al pueblo de Dios. Pero ¿sabe usted por qué es que estaban ahí? Se lo voy a decir dentro de un momento. Solo le voy a decir el significado de Barak. Dice que Barak significa relámpago o rayo. Este nombre está asociado con rapidez y poder, lo que refleja características de su papel en la historia bíblica. Pregunta, ¿sabe usted cuál es el significado de su nombre, mi amado hermano, mi amada hermana? María, Esther, Abraham, Andrés. ¿Sabe usted qué significa su nombre? Lucrecia, ¿sabe usted qué significa su nombre? Esther, Lucía, Julio, ¿sabe usted el significado de su nombre? Mire, cada nombre tiene su significado. Ahí está el significado de este varón, Barak. Barak, mire, si lo aplicamos a una enseñanza espiritual, Barak, número uno, representa fuerza y poder divino. Al igual que un relámpago, Barak fue utilizado por Dios como un instrumento de liberación rápida y poderosa para el pueblo de Israel. Déjame decirte, mi amado hermano, que Dios, mi amada hermana, que Dios quiere usarte como instrumento de liberación rápida y poderosa para tu familia, para la iglesia donde estás ahí ministrando, para tus finanzas, para tu salud, para tu matrimonio. Dios quiere usarte como instrumento de liberación de esa opresión espiritual del enemigo. Dos, otra lección espiritual del simbolismo del nombre de Barak. Dependencia de la fe y el liderazgo. Aunque Barak tenía cualidades de liderazgo, su historia muestra la importancia de confiar plenamente en la guía de Dios. Su vacilación inicial al necesitar que Débora lo acompañara refleja la importancia de la obediencia y la fe en el llamado de Dios. Por eso Dios cuando vio a Adán solo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. No ayuda y demonio, dijo un pastor, no ayuda y aruña, no ayuda y idónea. Mire, un hombre sin una mujer, por supuesto que no sea una Jezabel, ni una Basti, ni una Talía. Por supuesto que sea una mujer como Débora, como Sara, como María, como Noemí, como Ruth. Una mujer, mire, que sea piadosa, que sea ungida por Dios. Este varón, mire, recibió la bendición de Dios porque tenía ahí a una mujer de Dios. Número tres, otra enseñanza espiritual del simbolismo del significado de Barak. Cooperación entre hombres y mujeres en el plan de Dios. Mujeres, no crean que ustedes solas van a poder, no. Necesitan a un varón a su lado, aunque ustedes me digan que no, las feministas me van a decir que no. Y los machistas van a decir que no y van a decir que el buey solo muy bien se lame. Mentiras. La palabra del Señor dice que es mejor dos que uno, porque si uno se cae, el otro lo ayuda a levantarse y si hay frío. Pues el otro, mire, dos se calientan mejor y la paga de dos es mejor. Y si uno hace huir a mil, mire, dos harán huir a diez mil. La historia de Barak y Débora destaca que Dios puede usar a hombres y mujeres conjuntamente para cumplir sus propósitos. Barak no alcanzó la victoria solo, sino en colaboración con una mujer. Una mujer de Dios como las que me están escuchando ahora. Una mujer que Dios, mire, está despertando ahora ese espíritu de Débora, de abeja. Y también está despertando ahora al Espíritu Santo, también está despertando a los Barak. Barak a esos instrumentos que Dios va a usar como un rayo poderosamente en estos últimos días. Así que Barak no alcanzó la victoria solo, sino en colaboración con una mujer, lo que rompe con los estereotipos de género de la época. Barak es mencionado en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, como uno de los héroes de la fe, junto con otros líderes de Israel. Esto demuestra que a pesar de sus dudas iniciales, su obediencia final a Dios lo llevó a ser considerado un hombre de fe. Hebreos 11, versículo 32, y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak. Ahí está Barak, mire, ahora usted ya sabe qué significa Barak. De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y también de los profetas. Barak, ya sabe usted, relámpago o rayo, ese instrumento que Dios, mire, va a usar con rapidez y poder en estos últimos días. Pero ahora yo quisiera hablarle de lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. ¿Cómo? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la causa por la cual el pueblo de Israel, mire, Dios, permitió que los cananeos los estuvieran fastidiando? Como muchos de sus hijos hoy en día, ahí está el enemigo, ahí está el devorador. Llega la bendición, ahí mire, pero así como llega la bendición, también llega la necesidad. Y ahí vamos sacándola, lo que no se puede ahorrar. Llega la bendición, llega un dinerito, pero llega la enfermedad. Se arruina el vehículo, se enferma la suegra, el cuñado o la esposa o el hijo. Y allá hay que llevarlo con el especialista. Eso no es pecado, mi amado hermano, pero pongámonos a pensar un momento. ¿Por qué cada vez que la bendición llega, también aparece ahí la necesidad? Aparece el devorador. No podemos ni siquiera llevar una buena ofrenda a la casa de oración y está en plena construcción. Tremendo, llega la bendición y comienzan los pleitos. Ahí está tremendo el devorador presente. Cuando no hay bendición, mire, cuando la comida son frijolitos. Con tomatito no se hace presente el enemigo, pero solamente llega ahí el churrasco, la chuleta. La gallina criolla horneada y aparece ahí, mire el pleito en la mesa. Tremendo. ¿Sabe por qué el pueblo de Israel y mucha gente tiene a los enemigos encima? El Espíritu Santo ponía esto en mi corazón y me decía, porque están caiendo en la apostasía. Porque cayeron en la apostasía, lo que dice el versículo 25 del capítulo 21 de Jueces. Mire lo que dice, perdón. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No tenían en cuenta la palabra de Dios. No tenían en su mente, en sus planes a Dios. Hacían lo que les daba la gana, como pasaba allá en el pueblo y en la gente de Noé. En aquella generación que estaba predicándoles, mire, la palabra de Dios, Noé. Pero en vez de acatar y escuchar con humildad, con reverencia y temor y respeto, la palabra de Dios, se burlaban de él. Como hoy en día, muchas personas creen que como es una palabra que se da aquí por estos canales, no hay que ponerle mucho coco. Déjeme decirle, mi amado hermano, que Dios es el que habla y usa a los instrumentos. Hoy como usó a Débora y a Baraka y a aquella mujer Jael, que ni siquiera era israelita, que le clavó la estaca en la sien, aquel comandante Císara, cananeo, que Dios había dado oportunidad para que estorbaran ahí al pueblo de Israel por más de 20 años. Dice que estuvieron oprimidos, pero clamaron a Dios pidiendo ayuda. Y ahí está, mire, esta palabra de parte de Dios. Si usted ha caído en apostasía y usted está viendo cómo el juicio, cómo los enemigos Dios les está permitiendo que lo opriman, que aún usted, mire, amanece, abre sus ojos y en vez de darle gracias a Dios, lo que hace es ponerse preocupado, ponerse triste, se angustia con facilidad, se oprime. Ahí usted se siente, mire, angustiado, deprimido, achicopalado. Todos esos son espíritus y ataques de opresión del enemigo, mi amado hermano, mi amada hermana. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino a darnos vida y a darnos abundancia. La apostasía es la que llevó al pueblo de Israel a sufrir esa opresión de los enemigos, de los cananeos. Ahí está, mis amados hermanos. La apostasía es el acto de abandonar, renegar o desviarse de la fe y la verdad de Dios. Es algo que la Biblia advierte con seriedad. En la actualidad, caer en la apostasía implica peligros espirituales profundos. No sólo porque es una separación de la verdad. La gente ya no cree la verdad y la palabra del Señor dice que el que no crea la verdad va a tener que creer a la mentira. Sino porque puede llevar a consecuencias eternas. Y esto es lo que el Espíritu Santo dice ahora. No quiero que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí hay algunos peligros espirituales de caer en la apostasía. Número uno, separación de Dios y su gracia. Hebreos 3.12 dice, Mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Déjeme decirle, mi amado hermano, que la incredulidad, la falta de fe trae, mire, desobediencia, trae un corazón endurecido y nos aparta del Dios vivo. Ya andamos adorando a otros dioses, dioses falsos de madera. Andamos adorando, mire el dinero, andamos ahí venerando el trabajo, el materialismo. Y ahí viene el estrés y viene ahí después, mire las enfermedades. Entonces la separación de Dios y de su gracia es uno de los peligros espirituales de caer en la apostasía y eso pasó con el pueblo de Israel. Por eso Dios permitió que los enemigos los oprimieran. La apostasía es en su esencia una separación de Dios y de todo lo sagrado. Renegar de la fe o desviarse de la verdad lleva a una ruptura en la comunión con Dios. Mire qué tremendo esto, mi amado hermano. En cierta oportunidad, un hijo de pastor pequeño dijeron ahí los hermanos, llegaron a visitar ahí a su abuelo y el abuelo y la abuela dijeron vamos a orar y el niño, mire, dijo ¡Ah, otra vez! Los niños, mire, aún de los hijos de los pastores están hasta la frente de tanta oración ya no quieren escuchar de culto, de oración, de Biblia. Conocemos, mire, hijos de pastores que ahora de jovencitos comienzan a tatuarse, mis amados hermanos. Caeron ya en la apostasía. Miren el engaño espiritual y en el oscurecimiento de la verdad. Eso de la apostasía, mire, es una ruptura deliberada con Dios. Como pasó con Saúl, voluntariamente, mire, despreció la primogenitura por algo que tenía un valor no eterno, sino efímero, una comida. Muchos, mire, desprecian el llamado, el don de Dios, el servicio que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, por una visa, por un trabajo donde le van a pagar más, pero va a trabajar hasta el domingo o va a trabajar más horas. Déjenme decirle que esto a Dios no le agrada, mis amados hermanos. Dios está triste con muchas iglesias que han caído en la apostasía. En vez de estar predicando la palabra, mire que Dios nos ha dejado acá. Lo que andan haciendo es vendiendo ropa usada. Andan vendiendo hamburguesas, andan vendiendo porciones. Cuando en realidad, mis amados hermanos, tenemos que hacer lo que hizo María cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro. Se sentó a sus pies para escuchar esa palabra viva que tiene valor eterno. Al alejarse de la verdad y rechazar la fe, se pierde la comunión con Dios. Y esto puede llevar a un corazón endurecido que ya no responde a la gracia de Dios. Déjenme decirle que muchos escuchan la palabra de Dios aún por estos medios. Pero no, no se inmutan. No, no hay ningún cambio. Dice, vamos a escuchar a ver qué dice este ahora. Imagínese usted, no hay respeto a la palabra de Dios, no hay humildad, hay un orgullo ahí. Si yo conozco a este y comienzan a decir, mire un montón de debilidades, como que si ellos fueran perfectos, déjeme decirle que Dios usa a la persona que Él quiere usar, la persona que Él ve que tiene un corazón dispuesto como un corazón de niño para no solamente atender su voz, sino que creerle y también mire dispuestos a obedecerle. Hay un engaño espiritual ahí, un escurecimiento de la verdad. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Miren, mis amados hermanos, esto está a la orden del día, vemos más gente en la playa, en la disco, en el campo de fútbol que en las iglesias. Ya la gente no quiere asistir los domingos aunque sea la escuela dominical, los jueves de enseñanza. Ahí estamos, mire, dejando de congregarnos y la palabra del Señor dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El endurecimiento del corazón es otro peligro, mire espiritual, el corazón se endurece. Hebreos 6, 4 al 6 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. El otro peligro de la apostasía mis amados hermanos iglesia amada es la pérdida de la salvación una consecuencia eterna. No queremos que nadie perezca dice el Señor sino que todos procedamos al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro capítulo 2 versículo 20 al 21 ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo enredándose otra vez en ellas son vencidos su postre de estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. este es uno de los peligros más graves de la apostasía la pérdida de la salvación eterna el apóstata no solamente pierde la comunión con Dios en esta vida sino que corre el riesgo de perder la vida eterna si no se arrepiente y se vuelve a Dios hoy si hoy oyeres mi voz dice el Espíritu Santo no endurezcan su corazón ya que al rechazar a Cristo y su obra redentora conlleva juicio y condenación este peligro subraya la gravedad de volver atrás después de haber conocido a Cristo juicio de Dios el apóstata mire recibe el juicio de Dios aquí vemos al pueblo de Israel mire Dios usaba a los enemigos Dios usaba a los moabitas a los filisteos a los cananeos ese era como un juicio de Dios porque ellos estaban mire en plena apostasía como hoy en día mucha gente que se dice ser cristiana que han entrado al evangelio pero están viviendo el evangelio a su manera no les importa mire agradar a Dios ni lo que dice Dios en su palabra el juicio de Dios viene a los apóstatas hebreos 10 26 al 27 porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios se pierde la influencia espiritual y el testimonio mucha gente mire que se vuelve atrás le da las espaldas al evangelio a Dios a su palabra a la fe mire se vuelven y pierden esa influencia del Espíritu Santo Mateo 5 13 vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con que será salada no sirve más para nada sino para ser echada afuera y hollada por los hombres que tremendo esto mis amados hermanos porque quien nos conoce son nuestra familia nuestra pareja nuestros hijos ellos saben si verdaderamente somos cristianos hijos de Dios nacidos de nuevos genuinos si el evangelio ha entrado en nosotros o si solamente queremos engañar a los hermanos cuando un creyente cae en apostasía su vida espiritual y su testimonio se ven destruidos el poder transformador del evangelio deja de reflejarse en su vida y su capacidad de influir espiritualmente a los demás se desvanece esto también afecta a otro ya que el apóstata puede arrastrar a otras personas hacia el error y el alejamiento de la fe pero algo me llamó la atención aquí mis amados hermanos mire una de las consecuencias de la apostasía es la falta de paz y plenitud Isaías 48 22 no hay paz para los malos dijo Jehová no crea usted que Dios no va a permitir ahí el sufrimiento la angustia no pero sabe que dijo que en medio de ese sufrimiento en medio de la tormenta no importan las olas que se levanten ahí el Señor nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento porque la gente cree que si todo va bien pues entonces tenemos paz con Dios no mis amados hermanos mire si tenemos esa unción si somos líderes piadosos como Débora como Barak vamos a tener esa paz y obedecemos a Dios vamos a tener esa paz mire acá está subrayado la obediencia trae paz profunda y duradera creo que no me escuchó se lo vuelvo a decir mi amado hermano mi amada hermana escuchemos con los cuatro oídos los dos espirituales y los dos físicos la obediencia a los principios a la palabra de Dios trae paz profunda y duradera al alejarse de Dios el apóstata también pierde la paz interior que viene de vivir en comunión con Dios aunque el mundo pueda ofrecer placeres temporales estos nunca pueden llenar el vacío que deja la ausencia de Dios la apostasía lleva una vida de vacío espiritual sin el gozo y la plenitud que solo Dios nos puede dar los peligros espirituales de caer en la apostasía estamos terminando hoy son inmensos y profundamente serios mis amados hermanos la apostasía no es solo un desvío temporal sino un rechazo deliberado de la verdad de Dios lo que lleva a la separación de su favor de su gracia y al endurecimiento del corazón y en última instancia al juicio y a la condenación la Biblia nos advierte repetidamente sobre la necesidad de mantenernos firmes en la fe perseverando hasta el fin el que persevere hasta el fin este será salvo dice el Espíritu Santo en contraste con los peligros de la apostasía la promesa de Dios es que si nos mantenemos firmes fieles nos volvemos a él la palabra del Señor dice en segundo libro de crónicas capítulo 7 versículo 14 si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y buscara en mi rostro y se convirtiera en de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra él nos guardará y nos sostendrá hasta el final hasta el día final garantizando nuestra salvación eterna segundo libro de Pedro 1.10 dice nos exhorta por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás el pueblo de Israel clamó clamaron a Dios después de 20 años de opresión de los enemigos y Dios escuchó ese clamor le pidieron ayuda y Dios mire respondió sus oraciones enviando a una profetiza que guiaría a Israel como juez y es Débora Débora y Barak en la respuesta del clamor del arrepentimiento del pueblo de Dios y usted y yo mi amado hermano nos vamos a arrepentir y Dios va a enviar va a escuchar ese clamor y va a enviar esa respuesta se lo puedo garantizar al aprender sobre el ciclo de la apostasía de los israelitas podemos evitar caer en el mismo patrón Dios nos llama a un ciclo de redención en lugar de olvidarnos por completo de Dios podemos relacionarnos personalmente con Él aquí hemos hablado mis amados hermanos de la oración de madrugada de estudiar mire o de leer o escuchar un capítulo de la palabra del Señor aunque sea por día meditar en su ley de día y de noche y consagrarnos también cada día tener esa consagración a Dios en lugar de escuchar a nuestra cultura podemos escuchar a líderes piadosos que nos animan a confiar en sus promesas en lugar de escuchar a nuestra cultura o a nuestros familiares que no tienen temor de Dios o amigos o compañeros de trabajo de escuela de estudio podemos escuchar a líderes piadosos que nos animan a confiar en sus promesas sobre todo escuchar la voz del Espíritu Santo en lugar de experimentar el juicio entonces podemos descansar sabiendo que Dios va delante de nosotros y ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad segundo libro de Pedro capítulo 1 versículo 3 el tiempo se me ha terminado mi amado hermano mi amada hermana que dice si oramos y si le hemos dado las espaldas a Dios o no hemos tomado en serio mire esta relación con Dios con su palabra con el evangelio vamos y asistimos ahí solo para placar la conciencia nada más pero no nos hemos metido de lleno con Dios con su palabra con su Espíritu Santo como lo hizo Débora como lo hizo Barak Dios quiere usarte mi amado hermano mi amada hermana como un instrumento de liberación para tu familia para tus finanzas para tu salud no sé el área de opresión que el enemigo ahí está fastidiándote pero le ha dado Dios permiso porque nos hemos apartado del camino de la senda antigua hay que volver a la senda antigua Padre Celestial gracias por esta palabra que nos has dado Señor a tiempo y fuera de tiempo hemos aprendido Señor que tú unges a líderes piadosos para guiar y alentar a tu pueblo como lo hiciste con Débora con Barak y con Jael aquella mujer que ni siquiera era israelita Señor que tú la usaste para clavarle la estaca en la sien Señor al general Císara enemigo del pueblo de Dios como clamó el pueblo de Dios por ayuda y se arrepintieron Señor de su apostasía ahora nosotros nos arrepentimos te pedimos perdón y nos volvemos a ti nos volvemos a las sendas antiguas al camino de santidad de consagración de piedad Señor de hacer tu voluntad el temor tuyo Señor ministra en nuestros corazones en el nombre de Jesús Señor envío esa palabra de sanidad espiritual física social Señor y también financiera espiritual también ministerial para que mi hermano para que a mi hermana Señor que está pasando esa opresión pero ahora nos volvemos a ti buscamos tu rostro Señor y nos convertimos de nuestros malos caminos Señor escucha nuestro clamor y sana nuestra tierra y perdona nuestros pecados en el nombre en el nombre de Jesús si usted se ha alejado de Dios o no le ha entregado su corazón al Señor repita esta oración después de mi Padre Celestial reconozco que soy un pecador ahora me arrepiento y me vuelvo a ti acepto en mi corazón como mi único y salvador a tu hijo amado Jesucristo y por fe el sacrificio que realizó por mí en la cruz del Calvario escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás en el nombre de Jesús amén Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y coloque en ti paz que el Señor te bendiga y te proteja que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad que el Señor te mire con amor y te conceda la paz si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orar en y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hemos presentado su programa la escuela dominical gracias por su amable sintonía será hasta la próxima semana primero Dios